Fueron tres días de trabajo, la verdad, con los chicos de patín de la Escuela Sol del Bolsón y todo el grupo que acompaña a la escuela, pero bueno, dio su fruto, la verdad que nos fue muy bien en esta segunda fecha del torneo Comahue, así que muy contenta por ese lado también. Mucho trabajo durante los días previos para toda la organización y también durante esos tres días de competencia. Sí, la verdad que hace dos meses ya que venimos trabajando con la comisión de patín, con todo lo que, digamos, compete a la organización, ¿no? Porque, bueno, imagínense, son 300 patinadores que estuvieron en pista este fin de semana, viernes, sábado y domingo, acá en el Polideportivo Bolsón, así que albergar y, digamos, y estar disponible, digamos, toda la localidad a recibir a tanto público, ¿no? Porque todos ellos vienen acompañados con su familia, más el comité que organiza, los jueces y demás. O sea, lleva toda una organización para que salga todo bien y, digamos, y la gente también se vaya, digamos, contenta y satisfecha con lo que pudimos brindar. Así que, bueno, el objetivo estuvo y la verdad que salió todo muy bien. Y por ese lado, bueno, en cuanto a la organización, digamos, la comisión, digamos, el presidente de la federación dio su agradecimiento el día domingo cuando se hizo el cierre, así que muy contento. Y, bueno, por ese lado, la verdad que salió todo muy bien. Y con lo que, digamos, con respecto a lo que fue el torneo, la competencia, la Escuela Sol del Bolsón de Patín, brilló en pista, como siempre lo decimos, con muy buenos puntajes, tanto en las disciplinas de libre como en escuela, en pareja mixta también. La verdad que las dos parejas de Sol del Bolsón patinaron muy bien y obtuvieron todos puntajes arriba de siete, que era, bueno, lo que estábamos tratando de, digamos, de llegar, porque, bueno, la primera fecha, uno siempre sabe, va con la corio, digamos, ahí, apenas armada, muy improvisado, todo, y para esta segunda fecha, la verdad, pudimos superarnos y, bueno, y traer mejores puntajes para Sol del Bolsón. ¿Estos puntajes se van sumando a lo largo del resto de los torneos del año? Así es, esto es acumulativo, ¿no? Digamos, la nena, por ejemplo, puede competir en esta primera fecha y quedar segunda o tercera o primera, y se suma al puntaje que obtuvieron en la tercera fecha, que en este caso va a ser en la ciudad de Viedma. Así que, bueno, ahora preparándonos para esta tercera fecha, donde, bueno, son cinco fechas, digamos, provinciales de la Comahue, y los chicos van acumulando puntajes, no solamente, digamos, individualmente, porque esto, por más que sea un deporte individual, se trabaja en grupo, así que, bueno, es toda la sumatoria para el club, ¿no? Y a fin de año, en la fecha de Chipolet, y este año se realiza la final, se hace, digamos, la entrega de premios, como lo veníamos haciendo estos dos años anteriores, aquí en el Bolsón, que uno siempre se acercaba y veía que había arriba de 700 premios, porque, bueno, son diferentes disciplinas las que se le entregan a los chicos. Esto se va a realizar a fin de año, así que, bueno, el objetivo es que a todos los patinadores de Sal del Bolsón puedan venir con su premio de ahí, ¿no? Lizy, también hay una novedad que tiene que ver con lo que es el torneo, pero a nivel nacional, competidores de nuestra ciudad estarán presentándose. Sí, la verdad que sí, el mes que viene, ahora a principios de julio, vamos a estar viajando a Neuquén, al selectivo patagónico, con varios chicos de la escuela, que, bueno, la expectativa es poder clasificar para el nacional de la C, que se hace en San Carlos de Bariloche, y también otra noticia es que Ulises Drogué y mi hermano va a estar compitiendo en el argentino, que se realiza en Entre Ríos, también en el mes de julio, así que, bueno, tenemos muchos viajes para la escuelita, así que, bueno, mis felicitaciones a ellos y las mejores de la suerte.